...va a dar la oportunidad en el día de hoy para que tú cojas el sistema del mundo y le digas, puede ser que tú te veas bien, puede ser que tú me llames la atención, pero como dijeron los muchachos en el video, lo que es verdad, lo que es innecesario, lo que es insignificante, llama la atención, se vea, es como se veía la vida, no la vimos, pero como tú crees que se veía para que Sansón cayera y cayera y cayera, hasta que al final le dijo, mira, mi fuerza viene del pelo, ¿se veía fea? No, lo innecesario, lo insignificante se ve bien, pero no es lo que se ve bien, Dios no te ha llamado a mirar las cosas que se ven bien, Dios ha llamado a los jóvenes de generación extrema a que miren hacia la cruz, a que miren, ay Señor, a que miren las cosas que Dios tiene para su vida, eso es lo que tú tienes que estar mirando. Yo y cualquiera puedo vivir bien, yo y cualquiera puedo vivir feliz, porque estoy mirando las cosas incorrectas.